Bien, pues empezamos con la primera unidad. Vamos a ver una introducción a lo que son los contenedores y Docker, por qué surge Docker y cuáles son sus características principales, componentes y demás. Bien, entonces vamos a empezar con la introducción. Entonces, bueno, en los últimos años la industria del software ha cambiado bastante. De lo que eran las aplicaciones monolíticas, donde una aplicación prácticamente generaba toda la funcionalidad, ahora prácticamente son todos servicios desacoplados. Puede haber muchos microservicios que estén haciendo, interactuando entre ellos y que puedan tener la misma funcionalidad que antiguamente tenía una aplicación única. Antes también eran ciclos largos de desarrollo. Al desarrollar aplicaciones tan grandes, desarrollo también costaba bastante. Ahora con microservicios, al intentar minimizar al máximo posible las funcionalidades de forma independiente, pues estos desarrollos se intenta que sean mucho más grandes. Los entornos, antes era un entorno único, ahora tenemos múltiples entornos de trabajo. El escalado, antes un escalado más lento, ahora se puede escalar de una forma más rápida. Entonces, todos estos cambios han hecho que hagan falta determinadas herramientas. Algunas herramientas nos ayuden bastante a adaptarnos a todos estos cambios. Además también, la implementación se ha vuelto bastante compleja. Hace 10, 15 años, a la hora de desarrollar, con saber Java, con saber algo de HTML y SQL, prácticamente ya lo tenías bastante hecho. Hoy en día existen muchísimos lenguajes, cada vez salen más lenguajes de desarrollo. Los Javascript, los lenguajes de programación orientada a objetos, que se empiezan a utilizar bastantes, sobre todo el mundo Big Data, también ha hecho que muchos lenguajes empiezan a utilizarse mucho. Frameworks de desarrollo, la parte de Java, con Spring, con Ivernate. Entonces, nos encontramos también muchos frameworks a los cuales nos tenemos que ir adaptando, ir viendo cómo funcionan. Las bases de datos, ya no solo tenemos bases de datos SQL, ahora tenemos las bases de datos no SQL, tenemos MongoDB, tenemos Cassandra, tenemos Redis. Entonces, a todo este conocimiento tenemos que ir adaptándonos y es muy complicado porque son muchos, muy diferentes y van cambiando prácticamente muy rápido. Entonces, nos tenemos que ir adaptando de una forma bastante rápida. Añadido a esto, empezamos a tener muchos entornos distintos. Entornos de desarrollo, en tu propio equipo. Bueno, este siempre ha existido, pero lo tenemos en torno de preproducción, de QR, en torno de integración, en producción, puede ser cloud, pueden ser hívidos. Entonces, todo esto genera que tengamos bastante trabajo que ir realizando y nos hace falta herramientas que nos vayan integrando todos estos elementos para que el trabajo sea lo más rápido posible. Sobre todo lo que es el paso de nuestro desarrollo, nuestra máquina, a un entorno que tengamos propio, a un entorno de producción. Eso que antes podía ser bastante costoso, las versiones que se pueden utilizar, servidores, distintas versiones, librerías, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver cómo con Docker todo eso se va a minimizar y vamos a conseguir que el desarrollo o el despliegue de nuestra máquina a un entorno de preproducción de producción sea muy, muy rápido. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿por qué Docker siempre vemos? Se han hablado de contenedores y siempre aparecen imágenes de contenedores. Entonces, bien, esto es un símil que viene bastante bien. Antiguamente, transportar bienes podría generar bastantes problemas, ¿de acuerdo? Creamos diferentes tamaños, diferentes formas, resistencias, etcétera, etcétera. Lo que podía hacer que ese transporte fuera bastante complicado. Entonces, esa capacidad de transporte reducida dificultaba el realizar un seguimiento de lo que podía estar ocurriendo. Además, podíamos generar una pérdida a parcel de la mercancía, generar un descorte. Entonces, puede llevar un poquito a lo que estábamos comentando del desarrollo. Nosotros estamos desarrollando una aplicación, tenemos por otro lado nuestro software, las dependencias que necesitamos, bases de datos, servidores. Entonces, cuando cambiamos de entorno, tenemos que tenerlo todo montado otra vez, que todo funcione igual. Bastante complejo y todo esto nos generaba problemas, sobre todo los pasos a producción que tantos quebraderos de cabeza nos han ido generando. Bien, los contenedores lo que hicieron es solucionar muchos problemas. Por ejemplo, un vendedor pone todos sus productos en un contenedor y solo debe preocuparse por ese contenedor. Sabe que todos sus productos están ahí. Donde vaya al contenedor van a estar todos sus productos. Nunca se van a manipular, el contenedor va a ser hermético, no se va a poder acceder a él, si no lo deseamos. Y vamos a tener tamaños y formas estandarizadas, lo que va a simplificar toda la cadena de transporte, donde se van a llevar todos estos contenedores y, en este caso, todas nuestras aplicaciones. Este es el símil un poquito que quiero que entendamos y que es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo, de tener que realizar muchos pasos y tener que tener muchas infraestructuras por detrás, a paquetizarlo todo de una forma muy simple y poder ejecutarlo prácticamente en cualquier sistema. ¿De acuerdo? Este es el concepto que vamos a ir manejando, que es el de paquetizar todas nuestras aplicaciones. Y que vamos a ir viendo cómo generar. Bien, Docker básicamente es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. Nos va a proporcionar una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos. La empresa que comercializa es Docker Inc, que empieza en 2013 como una SL. Bueno, y a día de hoy ha sido una de las empresas que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. Pero para entendernos bien, básicamente es una plataforma creada para desarrolladores y administradores de sistemas que les va a permitir, de una forma sencilla, desarrollar, enviar y ejecutar aplicaciones. Vamos a ir viendo cómo Docker nos va a permitir ensamblar aplicaciones rápidamente desde nuestros componentes propios. Y va a eliminar todos los problemas que puedan servir al enviar el código permitiéndonos que todo lo que hemos probado en nuestro entorno funcione exactamente igual en un entorno de producción de la forma más rápida posible. Esta es una de las características más importantes que luego veremos más en profundidad que es lo que tiene Docker. Entonces, es una manera de ejecutar procesos de manera independiente con una interfaz muy sencilla para construir estos procesos distribuidos y ejecutarlos en las máquinas que nosotros queramos. Aparte de esto, ya existe una comunidad bastante amplia con la que se puede trabajar, con la que se puede ayudar, con la que podemos encontrar prácticamente de todo en internet, tanto en la página de Docker como en otras páginas. Y con la que ya podemos tener una ayuda cuando estamos empezando a trabajar o si tenemos algún problema. Más adelante, cuando veamos la instalación, vamos a ver que existen dos versiones. La versión de Community Edition, la más utilizada en el entorno de desarrollo, y la Enterprise Edition, mucho más estable y con soporte, más pensada para las empresas. ¿De acuerdo? Bien, la empresa Docker Inc. nos ofrece bastantes, si vamos a la página web, luego pasaremos y veremos ayuda que nos proporciona y demás, por ejemplo, para hacer la instalación. Entonces, también nos proporciona una serie de productos y soluciones que están relacionados con Docker. Ok, el Docker Engine y Docker Hub lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, vamos a ir trabajando con ello. Docker Desktop es la forma más fácil a la hora de trabajar con Docker, Docker Engine, Docker Swamp y Kubernetes cuando trabajamos con Macintosh y Windows. Nosotros vamos a trabajar directamente en Linux y este producto, esta solución, no la utilizaríamos. Y por otro lado, pues, la parte de Docker Enterprise más orientada a la parte de empresas. Con Docker Hub veremos que es una tecnología que nos va a permitir el ir subiendo nuestras imágenes que vayamos creando para luego poder descargarlas y utilizarlas. Eremos viendo poco a poco cómo manejar, cómo acceder, nos crearemos nuestra propia cuenta en Docker Hub para poder subir y bajar imágenes y ir viendo todo cómo funciona. De acuerdo. Bien, esto es un poco el crecimiento que ha tenido desde que se creó Docker por el año 2013 hasta, bueno, esta diapositiva de 2017. Pero ya se puede apreciar el crecimiento exponencial que ha tenido el uso. Aquí tenemos los pools, que digamos que son las descargas de imágenes que se hacen para utilizarlas. Vamos a llegar a las 12.000 millones de descargas, prácticamente en 2017. Este año todavía ha crecido un poco más. Y es la tendencia que tiene de uso, de cómo cada vez se utiliza más. Vamos a ir viendo cómo es muy fácil de manejarlo. Una vez que lo entendemos y demás, vamos a poder ver la sencillez que tiene y lo que nos facilita a la hora de nuestros despliegues y nuestros desarrollos. Es lo que está convirtiendo que sea una de las herramientas que se están utilizando cada vez más. Bueno, ya hemos visto una pequeña introducción. Ya vemos un poco por dónde Docker nos puede ir ayudando, cómo nos va a facilitar un poco la vida a la hora de los desarrollos, de los despliegues. Ahora vamos a ir viendo las características principales que tiene y poco a poco nos iremos metiendo los componentes, los contenedores y demás.